Música ¿Qué pasa en Villa Vieja? Es vergonzoso Con el célebre urinario escandaloso Porque aquí puede muy mal Y otro mal el provincial Cambiando ese dinero Para el hospital, para el hospital Esa es la mayor vergüenza Para el liberal, para el liberal Que no sabe dónde mear ¡Viva! 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 Lo que pasa en Villa Vieja es vergonzoso Con el célebre urinario, escandaloso, porque aquí huele muy mal, y otro mal el provincial, no se hace ese dinero. Para el hospital, para el hospital, la mayor vergüenza, para el liberal, para el liberal, que no sabe dónde se vean. ¡Estupendo! Estos versos van a ser el detalle más polémico del carnaval de este año en Villavieja. Este año vamos a dejar en retículo a esos cursis de liberales y a su mal oriente urinario. Hay que tener cuidado con sus juventudes. Esos mozos son la cosa más bestia de Villavieja. Tengo entendido que pretenden tirarnos al pilón. No hay que tenerle miedo, Lech. Este año nuestra copla y nuestra comparsa serán lo más mordaz del carnaval. Vamos, vamos. Hay que seguir ensayando. ¡Los músicos! 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 ...lo son, porque a mí huele muy mal, y otro mal el proviso... ...a todo el pueblo, vamos, es sin lugar a dudas el mayor éxito de nuestra campaña, esta vez sin ser alcalde del Boticario Celito. Amigo mío, quisiera tenerlo tan clarito como usted, pero hay que tener en cuenta que los liberales han gastado mucho dinero, han llenado todo el pueblo de carteles, y eso es una gran ventaja para ellos. ¿Tiene usted que confiar en mí, don Carlos? Vea usted, hemos contado todos los carteles que han puesto los liberales. Pues bien, nosotros estamos haciendo la misma cantidad, para que esta misma noche, pues mañana son las elecciones y no se pueden pegar carteles, nosotros vamos a pegar encima de los de ellos nuestros carteles electorales, y mañana en Villa Vieja, no habrá más carteles que los de los conservadores. Don Huevo es usted más que un huevo. Sí, a veces, a veces soy dos huevos. Es importante que esta vez podamos sacar a nuestro alcalde, el Boticario Celito, cabeza indiscutible de la oposición, y víctima más directa de las modernizaciones de los liberales. Completamente de acuerdo con usted, don Carlos. ¿Qué? ¿Quiere ver cómo van nuestros carteles? Veo.